Lanzando pack de supervivencia. Conectando con mi ojo en el cielo. Os diré que veo. Ese pack de supervivencia tiene buenos objetos para nosotros. ¡Disparando! De vuelta, me desconecté del dron. ¡Contacto! Haré volver al dron. Objetivo detectado. Poniendo una cámara en el aire. Reubiquémonos aquí. Están lejos. Veo a uno. Desconectando del dron. Listo. Han destruido mi dron. Lanzando granada de termita. Granada termita lanzada. Lanzando electroestrella. Electroestrella lanzada. Vaya enemigo avistado. Lo tengo cerca. He visto a uno. Abastando. Lanzando. 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 Allí en el plan. Disparando. Tengo a uno aquí delante. Desplegando un ojo en el cielo. Activando pulso electromagnético. ¡Egantado por un pulso electromagnético! De vuelta. Me desconecté del dron. Esperad. Recargando escudos. Enemigo avistado. Nos ataca otro pelotón. Esperad. Recargando escudos. Me han visto. Este enemigo avistado. Aquí delante. Ataca otro pelotón. Lanzando humo. El enemigo avistado ha destruido. No. Voy a parar a la guerra. Estoy bien. Un segundo y me curaré. Se ha proclamado una nueva paparca. ¡Ah, no! ¡Están disparando! ¡Nueva parca! ¡Vení! ¡No os dolerá! ¡Atención! ¡Aquí a él! Me estoy curando. Recargando mis escudos. ¿Eh? ¿Qué es lo que te crees? ¿Qué así? Veo. ¡Preparo! ¡Avantando! ¡Hieron visto! Aquí delante hay un enemigo. Me está alterando. Disparando. Objetivo derribado. Recargando. ¡Recargando! ¡Vamos a todos! ¡Avantando! ¡Veamos! ¡Veamos! Recargando. ¡Tengo un disparo! Tengo el objetivo justo de la luz. ¡Puede que haya algo bueno! Disparando. ¡Eh! ¡Eh! Recargando mi escudo. ¡Contacto con el enemigo! ¡Tengo a uno aquí! ¡Vamos! ¡Tengo a un malo! ¡Tengo enemigos justo aquí! ¡Delante de mí! ¡Atención! ¡Lanzando parques de supervivencia! ¡Eh! ¡Al lámparo parques de supervivencia! ¡Esto es lo que se llama! ¡Soy los campeones de Apex! Gracias por ver el video.